¡Hola, búhos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os traigo un unboxing, un unboxing muy muy especial. Quería compartir con todos vosotros este momento porque va a ser algo bastante emotivo seguramente. Os explico. Como ya sabéis, hace unos días falleció desgraciadamente Aaron Rinkman, que interpretaba a Snape en Harry Potter. Vamos, vamos a ver Harry Potter. Era el profesor Severus Snape de Pociones. En honor a Aaron Rinkman hubo una tienda que sacó unas camisetas super chuchilis, super chuchulis, en homenaje a este señor y en homenaje a su personaje, Severus Snape, que también lo hizo. Así que yo que soy una gran fan de Severus Snape y una gran fan de Aaron Rinkman, me las compré. Vamos a abrir el paquete. ¡Oh! ¡20% de descuento! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Viene con pelotina! ¡Ey! ¡Viene con pelotina! ¡Oh! Esto no será, ¿no? Es un marido que... He cogido dos. Por si se va. Su verdadera S que ya compruebo que me iba a quedar grande, aunque es una S y no es más pequeña. Bueno, no había una XS, pero bueno, por no arriesgarme. Es preciosa, es preciosa. Mira, para que la veáis. ¿Veis? Tiene la silueta de Snape, su patronus, y el always, ¿vale? Y es super guay porque brilla en la oscuridad. Y luego... La camiseta. Que es igual, ¿vale? Es una camiseta que es igual. Y es el patronus y el always, ¿vale? Porque las vi y este tipo de serigrafía, cuando la lavas unas cuantas veces, se acaba yendo. Entonces, como me daba mucha pena que se fuera, cogí sudadera y cogí camiseta para... Para que no ponerme siempre después la misma. Así que... Muchas gracias a la tienda Pamplin, Pamplin, por la sudadera y la camiseta. Me han encantado. Y la verdad es que me ha parecido súper precioso el detalle de homenaje que tuvisteis. Hacía Alan Trigman. Me encanta. Este ha sido todo el unboxing. Ha sido un unboxing muy cortito. Es un unboxing más corto del canal. Sigo probando peinados. Este más que un peinado es dejar mi pelo al original. Y bueno, no tengo nada más que añadir. Salvo que sabéis que tenéis los vídeos en honor a Alan Trigman en el i. Que me han encantado. Las camisetas y las voladeras las veréis pronto seguramente en vídeos porque me las pondré mucho, 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 mucho. Muchos besos a todos vos. Muchos besos a todos los fans de Alan Trigman ahí fuera, como yo. Abajo en la descripción tenéis todos los links en mis redes sociales. Tenéis el link a la página de Pamplink que tiene la meseta. Son muy muy chulas que os podéis comprar por un precio bastante asequible. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Bye. Bye. Y no sé por cuántas oportunidades falla a Laura Gallego. En su día me leí Memorias de Dune. Agh. Me leí Fines Mundi. Agh. Y solo me gustó La Hija de la Noche. Para no dejarme influenciar por otras personas que me dicen que tengo que leer Únicas de la Torre. Que ya no intenté leer. Adiós. Yo he de la Machu Gibson.